Sí fuimos a participar del torneo internacional de judo en Formosa capital, fueron distintas delegaciones como Brasil, que llevó 10 delegaciones, Paraguay, Uruguay, después provincia de Vitoral, y también fue de los clubes de Buenos Aires como Club Atlético Boca Juniors, Club Lanús y Estudiante La Plata. Con eso es impresionante el nivel que tuvo cada judoka, ya que no fue fácil conseguir los premios porque es muy difícil, todos los luchadores y nadie les regala nada. Así que nos fue bien a este torneo. Bueno, participaron cuatro chicos de UEMES, Sergio Núñez, Abigail, Salazar, Mariano Crespín y Leo Arias, que bueno, hasta el momento no se encuentra, está en el turno de judo, así que, bueno, contentos porque Abigail y Salazar salieron tercer puesto en la categoría infantil hasta 42, Sergio Núñez hasta 44 kilos, infantil B, sacó el tercer puesto. Bueno, y Marianito también participó, pero bueno, para llegar a una instancia semifinal tenés que ganar tres, cuatro luchas, así que fue eliminación directa, así que fue muy difícil este torneo, como todo, así que, pero contentos porque volvimos a traer medallas y no es fácil, como te digo, porque todos los luchadores de buen nivel, así que se cuesta ganar una lucha. Y en todo se aprende, ¿no? Es importante. Sí, y sobre todo ellos ya están luchando con chicos de otro país o de clubes de Buenos Aires, entonces, para ellos es importante como complemento de competidores. Bueno, ¿cuál es el próximo torneo que tiene en vista? El próximo torneo es el 4 de julio en Oral, después viene otro torneo nacional en fin de julio en Córdoba. Después también quería decir que agradeciendo a la Federación Salteña de Ayudo y a través de ellos la provincia de Salta le pagó el transporte ir y vuelta a ellos a los chicos de forma gratuita a la provincia de Formosa. Bueno, muchas felicidades y suerte para también para la próxima. Sí, bueno, te agradezco un montón y bueno, acá seguimos trabajando con todos estos chicos que, bueno, siempre traen alegría y traen un buen logro para la provincia de Salta.